¿Cuántos de ustedes han usado la frase yo me atrevo? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántos han asumido un reto y han logrado algo muy significativo en sus vidas? Yo quisiera compartir con ustedes algunas de mis experiencias donde he tenido que decir yo me atrevo. Mientras estudiaba en la universidad, al mismo tiempo hacía cursos de alta costura. Todo lo relacionado a las manualidades me fascinaba. Era un mundo que me gustaba muchísimo. Me gradué de licenciada en educación y conseguí trabajo de inmediato. Ejercí durante dos años mi profesión. Tenía un trabajo bastante estable, cómodo. Tenía un sueldo seguro, cobraba un 15 último. Tenía horarios, horarios cómodos. Pero tenía una inquietud. Cuando estaba en el salón de clases, no veía la hora de que tocaran el timbre. Y yo poder irme a mi casa rapidísimo. Pero el tiempo se me hacía muy lento mientras estaba en el salón de clases. ¿Y por qué quería llegar a mi casa? Porque ahí me estaba esperando una máquina de coser. Ahí, todo lo contrario a lo que me pasaba en el salón de clase, yo me sentaba enfrente de una máquina de coser y podía estar horas y horas. Perdía la noción del tiempo. Realmente, llegué a convertir mi casa en un taller de costura. Todo era un verdadero desastre. Pasillos llenos de telas, cuartos con máquinas de coser, tijeras, patrones, retazos por todos lados, el polvo que botaban las telas. Todo era un desastre. Y realmente, yo todavía no entiendo cómo mis padres aceptaron todo eso y no me botaron de mi casa en ese entonces. Pero allí descubrí que esa era mi pasión. Que eso era lo que, lo que me quitaba el sueño. Y ahí tenía que escoger entre seguir en la comodidad en la que yo estaba viviendo con un sueldo seguro, comodidad, tenía libre, carnaval, semana santa, vacaciones escolares. Y tenía que decidir entre esa comodidad o asumir un nuevo reto. Me atreví. Dejé atrás todo lo relacionado a mi profesión y monté mi empresa. Para sorpresa de muchos, y lo que muchos no podían entender era por qué me había dedicado al diseño y confección de trajes de baños en Valera, zona rodeada de montañas, donde la playa más cercana queda a kilómetros de distancia. Pero mi preocupación por innovar era tan grande que me llevó a trabajar muy duro. Quería crecer en lo que hacía, porque había seguido un sueño y quería crecer en lo que estaba haciendo y mejorar cada día. Se me presentaron muchísimas oportunidades. Todas las aceptaba, todas las aprovechaba. Llegué a canalizar mi creatividad haciendo otras cosas. Hacía trajes de fantasía, disfraces. Llegué a decorar centros comerciales. Todo lo que se me atravesaba, que tenía relación con creatividad, ahí estaba yo. Constante, muy constante, a pesar de tantos obstáculos. Porque para comenzar, el haber montado una tienda de traje de baño en una zona montañosa, no era nada fácil. Para todos era una idea descabellada, absurda quizás. Para mí era un sueño y yo creía en él. Trabajé duro y una de tantas oportunidades que se me presentó fue la de tallar en anime para una decoración de centro comercial. Decidí hacer un pesebre. La idea fue mía. La idea maravillosa fue mía. La gente me preguntaba, pero tú sabes tallar en anime. Yo le decía, no, pero yo me atrevo. La primera oveja, todos creían que era un perro. Pero eso no me desanimó. Seguía intentando y llegué a tallar muchas ovejas perfectas. Llegué a tallar un camello de tamaño natural. Tallaba mula, buey, las manos de los personajes, la Virgen María, San José, los pastores, todo. Yo misma me decía, pero yo no sé tallar. ¿Por qué? Siento que sé, pero era que me estaba atreviendo a hacerlo y confiaba en lo que yo estaba haciendo y estaba segura que lo iba a hacer bien. De esa manera, fui aprovechando todas las oportunidades que se me presentaban. Y una de ellas fue la de participar en un concurso a nivel nacional de diseñadores de moda. Yo ya sentía que en el Estado Trujillo mi trabajo era reconocido, era valorado. Pero ahora quería proyectarme a nivel nacional. Quería que mi trabajo, hecho aquí en mi Estado, lo conocieran en otras partes. Ese concurso tenía algo muy particular. El primer requisito y el único era ser diseñador de moda de profesión. Y yo no lo era. Yo me atreví. Me fui con todo el positivismo del mundo a participar. Y aún sin ser diseñadora de moda de profesión, me permitieron participar. Porque yo les mostré mi trayectoria, lo que había hecho aquí en mi Estado. Y les puedo contar. Mi trabajo causó impacto. Impactó a un jurado conformado por los mejores diseñadores de moda a nivel nacional. Pues carné el concurso. Quedé entre los seis mejores diseñadores de moda, talentos nuevos a nivel nacional. Ahí cambió todo. A partir de ese momento comenzaron a invitarme a entrevistas en programas de televisión nacional. Entrevistas en radio. Artículos de revistas. Pero para mí lo más importante no era nada de eso. Sino la forma como a mí me presentaban. Me presentaban como la diseñadora de moda trujillana. Yo sentía que el objetivo que yo me había trazado de darme a conocer a nivel nacional, lo había logrado. Y además me gané un título. Ya era diseñadora de moda. Nadie me, ya más nadie me decía profe. Tanto que me gusta que me digan profe. Por ahí está un ex alumno. Atreverse a romper esquemas no es un camino fácil de transitar cuando queremos materializar una idea. No es nada fácil. Considero que he sido muy constante a pesar de los obstáculos. Y he ido tras un sueño. He trabajado muy duro. Muy duro para lograr lo que tengo. Y me falta mucho por recorrer todavía. He creído siempre en mi intuición. Y eso me ha ayudado muchísimo. Les puedo decir que la creatividad, yo creo que nací siendo creativa. Y la he aplicado siempre a todo. No crean que he trabajado sola en todo esto. No señor. Siempre he tenido un grandísimo equipo acompañándome. Mi familia. Y realmente considero que eso es algo importantísimo. Por eso yo les voy a decir. Usen la frase. Yo me atrevo. Úsenla para lograr todo lo que se trazan en la vida. Y verán que se llenarán de positivismo. Van a obtener el valor no sé de dónde y lo van a lograr. Y la satisfacción que les va a quedar a ustedes es inmensa. Yo estoy muy feliz con la decisión que tomé. Y nunca me arrepentí jamás de la decisión tan grande de dejar aparte toda una profesión para lo que había estudiado por seguir lo que comenzó como un hobby, mi sueño. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos